Me duele todo Manda la investigación que tienes aquí para investigar, seguro Porque este tiene hasta para que investigue yo, que voy más alto Y trae los ejércitos, recuerda Está creando, siento Vámonos al lado, anda, que si no esto va a sellar Anthropo Anthropoids ¿Voy saca los Anthropoids? ¿Qué mierda van? Pero porque se está quedando ahí a los sistemas, tío ¿Por qué cojones se quedan ahí a mis sistemas? Eh, ya, que se me fue y a laza, tío La puta desesperación La tiene de ahí, con una nave Y si... Venga ya, tío ¿Te importa si le declaro la mierda a esta, Virtus? ¿A quién? ¿A quién? Yo, es que estoy hasta luego No sé qué pasa si le declaro y tiene las cables dentro de mí Pero sin darle acceso ni nada, se pasea por mi sistema ¿Me aceptas lo blanca, Virtus? Eh, no, pero a ti no te voy a hacer nada ¿Tienes tregua con ellos, Fabián? No, no tengo tregua, pero es que no sé muy bien qué pasa si le declaro y está Pero es que estos están a huevos Es que, aparte con una nave O sea, te lo juro, es que tengo yo Tengo yo tres mil naves Matando una base del otro Aparece el tonto este Con cien Y se queda al sistema Como si lo hubiese ganado Y para empezar que queme y desgraciadamente Pero porque tú no tienes propiedad del territorio este Él está en guerra también con estos Sí, sí, pero que yo lo que no entiendo es Si estoy ganando yo la... O sea, no entiendo si estoy yo la baleando Eso no lo sé, no sé cómo va eso ¿Estoy ganando yo? ¿Cómo cojan ese lo mío? Y luego... El otro... ¿Cómo puede ser que el otro esté paseando? Es que está... Se está envuelta por mi... Por mi sistema A ver... Eh... No... No quiero escucharte, tío No me estás liando Cago en Dios, tío Me estoy quedando sin... Sin... Puta comida Esto va a faltar a Dios Vale... Me faltan mierdas de estas ¿Cómo gestiono yo este problema de comida? ¿Cómo gestiono yo este problema de comida? Alguien me dice cómo se cambiaban... Eh... El tipo de planeta Terraformación? No, no... Me refiero... Eh... Por ejemplo... El mundo... Refinería, etc. Ah... Ah, sí... Eh... Agarra... El panel de... 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 Selección planeta... Selección planeta volviela... Y... No tiene que ser capital Porque no te deja Y... A la derecha... Al medio... Aba... Viste que te dice... Espera, no te muestro... Una foto que va mejor... ¿Dónde están los edificios? A la derecha pegadito... Hay un iconito... Eh... Te... Te aparecería con el dibujo de un... ¿Puedo hacer lo mismo? No me entero muy bien. ¿Viste la primera línea de edificio? En el cuarto edificio a la derecha, que pasas a otro cuadro, ahí está el del... Ah, vale, ya lo veo esto. Gracias. Ah, este es el de Sprawl. Vale. Aún me falta comida, estos siguen a los otros tontos. Efectivamente. Spawner. Alguien que dé comida. Esto da comida. Vale. Alguien quiere comparar a Lois. Pues... Yo sí necesito energía. Si alguien quiere... Está vendiendo, qué sé yo. O sea, ¿qué quieres a cambio de... ...la desarrollo? Vale. Yo quiero energía. Gracias, el que esté cumpliendo esclavos. Gracias. Crecio... Ahora mismo no tengo energía para hacer el trato, pero por saber... Crecio no... Espera, voy a hablar de los otros tontos. Espera, voy a hablar de los otros tontos. No. 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 Ahora eres inferior a mi en flota. Porque la IA vino y eliminó toda la flota que tenía. Ya, ya, pero estás en mi frontera. Qué mala suerte, tío. Pero viene el imperio caído, si no te acuerdas, porque eres superior a mí. Está todo pensado, si es que... Era un truco para que me expandiera para IA y no me pudieras tocar. Rata. No, basta. No, 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 no. De hecho... Aquí falta uno de estos. SpawnerFoot2. ¿Dónde está Foot2? Aquí. Vale. 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 Mucho mejor. Combiéndose a la gente. Vale. 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 Tetch El de Tetch Eh Va a ser muchísimo mejor Vale, aquí tengo dos de Tetch Minerales Vamos a hacer más Aloys Sí Aquí Y aquí Energy Tetch Energy Tetch, están separados Están separados Tengo bastante Tetch Tengo bastante energía Así que otro de estos Vale, no Necesito uno de estos ¿Por qué tengo un planeta Gaia? Porque sí Lo estás guardando, ¿no? Puto la caño Madre mía Minerales Es que digamos que la IA Se puso inteligente Y tomo el planeta que les diría tomar Pero un Gaia Esto fuera Bueno, he hecho Ok Esto full Esto fuera Ah, no, que no Que esto hace Esto hace amenities Esto hace amenities Esto no hace amenities Vale Vale Es probable Es aquí Sí Hay Esto así Y esto así Dos Necesito más comida Aquí construyendo Y viendo El de comida extra Edificio No lo tengo No lo voy a tener Spawner Vertus Dime Vente a la sala 3 Digo, a la 4 Dime Firma la paz, hombre Seamos generosos ¿Por qué? Yo lo digo No tenemos tecnología No vas a sacar nada En claro Bueno, puedo cascar un poco Y debilitaros A mí no Yo estoy bien protegido Tú no sé Ni dónde mierda estás Pues por eso A mí me la sopa Yo estoy una esquinita Abajo Estoy al lado de Vera Entonces ¿Qué más te da a ti? De que me cunden Por tecnología Que estoy muy atrás Al lado de Vera No te veo En el mapa de jugadores ¿Cómo te llamas En el juego? Ira 96 Hombre, al lado de Vera No estás al lado de Vera Estás a la derecha Así que me vienes mintiendo Ok Y Venga Buenas Hola ¿Listo? 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 Lentos Madre mía Esto El foot 2 Trabajando maravillosamente Joder Si necesito Cosas de estas Vale El foot 3 Foot 3 Nuestra comida 3 Misaka ¿Te sobran créditos para comerciar? Más o menos Eh ¿Qué necesitas? Para ver ¿Qué podemos hacer? Eh Digamos Que lo que me encantaría Guardrones, camptime, catectulitares, esto no lo necesito de momento Aunque... no, está bien, guardrones, si que lo necesito Dinero digo, minerales no quieres Si, pero que valor, porque el mercado está bastante barato No sé, que intercambio te interesaría? Digamos que está 0.60 y 0.4 Lo tomaría 0.60 Te lo tomaría 0.60 ¿Cuántos minerales sería eso? Digamos, por ejemplo, en ese calcón Más o menos ¿Cuántos minerales si yo quisiera comprar? Aquí necesito un par de pops Por cada mil de minerales, por lo que dice acá Bueno, es menos igual Comida 3 ¿Cuántos minerales tienes como para vender? Mel Esto va a ser comida 2 Y esto va a ser comida 3 Porque si no... Son 600 energía Vale, ahora te lo mando Bueno, que actualizas o no, tío Vamos, vale Vale Haremos una casa Spawner Comida 2 Maravilloso Y maravilloso ¿Dónde puede éste trabajar? ¿Quién tiene más comida? No No Si No No Doscientos... Pero no, ¿cuántas pops? Cinco, lamentable. Pues... Seis... Diez... Cuarenta y seis. Aquí hay el premio y... No hay soldados. ¿Qué coño es esto? Vale. ¿Qué coño es esto? Vale. 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 Bledo. Mineral Pulcification Hubs. Crystal Mines. Crystal Mines. Supongo que esto está bien. Porque lo otro sería... Minerales. Minerales voy bastante bien de minerales. Comida... Me sobran dos aquí. Pero me falta más comida. Eh... ¿Hay alguien de mi federación acá? Yo. Yo. Sala... Sala cuatro, un segundo. Comida uno, comida uno. Pero si tiene a todos. Es su federación. No sé, tío. Esto está... Maravillosamente... What? Sproul? Sproul? Ah, porque no los he centralizado. Porque da igual el Sproul. Porque no hay buenos económicos ni nada. Vale. Y no los han matado. A ver... Mira... Me está susurrando... Pero no sé cómo mierda se abre el chat. Entonces... Search... Goto... Go To... Bueno, dónde mierda... No sé cómo mierda se abre el chat. Eeeh... El... 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 Un... El... 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 Me quieren herir todos ¿Cómo me vienen todos? Sproul, sproul Sproul, hombre Sproul, sproul Sproul, sproul Fluency and naval capacity Uuuu Esto es top Sí, esto Y aquí ¿Por qué vamos? Acabo esto Esto está bastante bien Pero el prosperity también está muy bien Sinapsedron amelitis esto Vamos a por las amenities Eso hace que consuman Vale, 10% más de producción de comida Esto es maravilloso El spawner ¿Para dónde te vas? Para comida 1 Estas bases son lamentables ¿Alguien sabe qué pasa si le declaro la guerra a un país que está dentro de mí? No lo sé ¿Cómo dentro de ti? No tenemos tecnología ¿Qué quiere? Pues quiero cascar un poco Si le declaro la guerra Es que el tonto del wargast Se ha comido la mitad de lo que yo me iba a comer Pues cascale, tío, ya está Pero es que no sé qué ocurre No sé qué ocurre si le declaro ¿Está dentro de tu territorio o del territorio del tonto que estáis atacando? Del territorio ocupado Claro, pues no va a pasar nada Le vas a cascar y ya está Pero es normal, no pasa tipo de buque No creo que se exilie Porque es que no está en tu territorio Está en territorio ocupado Sí, me preocupa más si quedan Bueno, voy a intentarlo Si me exilio, bueno Ya hablaré y ya está No, pues no lo sé, tío Si me exilio Pero bueno No pasa nada, tío Te exilias y vuelves a atacar y ya está Pero bueno Sí, es porque me desesperan las garras Hasta que corren las naves Bueno Al menos ya solo tengo 16 flotas Vale, venga Júntate No, me voy Que es que me gustan los gritos de Blue Que gracioso ¿Los? Los gritos de Blue Se está llorando bastísimo Pero es que... Bueno Lo mejor es para ti todo Bueno, Blue, no te preocupes Que la aguantamos en esa Que no la tienes mejor Que no la tienes mejorada Ah, que tienes astillero Mejora Madre mía ¿Dónde dice que me van a aguantar? A ver En Esubiuk No, no No te lo puedo decir Pero no A ver, el único sitio Es que... El Sandwick este es el mejor Porque ya no pasa Es que tienen dos sitios Por donde puedo entrar ¿Sabes? Entonces Es que no Es que es tener mucho Hombre Entre la Tecnoclasio Fix Entre la Attack 1 Está y Dastamon En esos dos vacíos Espera Porque en la estrella esa Que no veo Que no tiene ninguno de los dos Habrá algo ahí Tiene Drapin Habrá alguna mierda ahí Si no lo habrían colonizado Imagino Porque a la izquierda Hay otro agujero negro Que tampoco han pillado Imagino que habrían pillado Así que será en Samisk Samnivik Pero está Pero está Está curioso Voy a pegar a este señor A ver si no me muero Lasers Estos son lasers en 3 ¿Por qué no ponía el tier? Yo no me entero Que el láser tiene Aquí hay 24 barcos Pero es que no tiene que haber 24 Tiene que haber frente ¿Por qué me muero? Estas dos las puedo hacer Lasers 3 Pues Sí Porque voy a luchar Contra Mierdas de estas Que entiendo que principalmente Tienen vida ¿No? O sea armadura Digo Full hit points Bueno ¿Qué? ¿Me dices que tienes? O Armor Si tienen principalmente armor Y el láser es bueno Contra armor ¿No? Sí Pero es que nunca me acuerdo De estas mierdas Dios Que lento va esto Por favor Buf 16 Día 16 17 Maravilloso Aquí No puedo construir Why not No tengo pops mías No tengo pops mías Esto es maravilloso Esto no lo puedo cambiar Aquí no hay nada Aquí hay esta mierda Aquí hay Vale Un astillero Perfecto Eso es que no tiene nada Creo Details Efectivamente Eso es otro astillero No lo veo Hay nebulosas Aquí Esto no es ninguna nebulosa ¿No? Class F Star Donde veo las nebulosas Esto Vale Class M Star Nebula Block Vale No hay nebulosa No hay nebulosas Eso tiene este aspecto raro No veo ninguna nebulosa más Esto es nebulosa Vale Esto es nebulosa Esto es nebulosa Ok Más o menos ya me familiarizo Vamos a ver si de verdad Tienen techo ¿No? Ok Por fin llegan Estos puertos no se van a usar Porque no tengo la mierda esta Este que está haciendo aquí Está haciendo absolutamente nada Cuanto me falta de tech 28 meses Que son unos 700 días 800 días 800 días Me he perdido 500 días Ni tan mal Puedo O debo construir algo mientras Aquí, aquí, aquí Este Esto Esto Este planeta Que me importa Un bledo Esto no es Uy, este me interesa Tío, por favor Esto Estoy en comida positiva ya Maravilloso Y dos Madre mía Dos sesenta No puedo meter estos Hijos de puta Pagando aquí Madre mía A los riders ¿Dónde están los tontos? Estos no sé Entonces me venían El otro día me venían con Stacks de 5k 5k los puedo manejar Aquí están los tontos estos Se me van a venir por aquí Vale, pues Falta pasta Estoy hablando de crear una guerra Increíblemente larga Voy a hacer que los imperios Caídos se meguen Cascándoles un rato ¿O qué? Uh, vienen aquí con bastante flota Madre mía ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Cascándote un rato? Sí De hecho Pensaba que sí jugaría En defensivo Pero no Van a atraer muchos amigos Me parece Es posible Blaseres 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 Me gusta Me gusta el core ese enorme De planetas Que tienes Madre mía Acabo de insultar al imperio Caído Me estoy jugando mi muerte Libérate Sé libre Ametralladoras No, no, es que si me libero que me destroza el imperio caído Tengo menos 650 Con el imperio caído está el aislacionista fanático Tengo mucha miedo Tengo mucha miedo O sea, estamos con relaciones tensas Pero creo que no es tan malo como el lag de Salzur Pero creo que no es tan malo como el lag de Salzur Como mierda voy a perder esto. Es porque está la base viva. Tengo aquí 3Ks. Y desvuelo por los aires, por la base de mierda. Este es alemán. ¿Y esta mierda? Hijo de puta. No, no se he volado por los aires. Oh, amado tentáculo. Muy salados están. Amado tentáculo, vengo en nombre. Y porque me han enviado aquí de una patada. A pedirte que no los destruyas enteros. Ah, no los voy a destruir enteros. Ni un poquito bastante. Un poquito, tío. Un poquito. Cómete a Max entero en el muro. Ah, ya no tienen flota. No se por qué han avanzado. ¿Cuándo podrían haber defendido? ¿Sí? ¿Ya descubrí el tema de la primera liga? ¿No? No. Voy a tener que ir a preguntando a todos. Ah, no, espera. ¿Cuál has dicho? El de la liga. ¿Cuál de la liga? ¿Qué misión? El que te da una metropología. O sea, una... El planeta, no. Tengo hechos los otros cinco. Tengo hechos los otros cinco. Vale. Es que yo tengo cinco de seis. Pero se ha hecho el reset el sí. Vale. Vertus, ¿qué quiere usted? Pues voy a cascar un poco. ¿Pero qué es cascar un poco? Pues quizá os tome un planeta. ¡Jodos! Pues... ¿Verdad? ¿Hm? Esperándote, estamos. No tenemos nada. Bueno, tío, pues que está velocidad 1 esto, tío. Va lentísimo. Es que yo quiero ir rápido, pero no puedo. Es que va muy lento. Tremenda en el chat. 256, 370. Para de mandar refugiados, por Dios. Me estás hablando de la economía. Tío, bloquealo, que me estás contando, tío. No me quejo, pero ya tranquilo. Esto estoy bien. Aquí no puedo hacer más comida. ¿Dónde están los otros de comida? Estoy ciego. Estoy jugando la vida insultando al imperio de caído y no me ataca. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Puedo hacer más aloys. No, necesito más comida. Aquí no puedo hacer más comida. ¿Dónde está el comida 2? Aquí estás. Vale. Vaya. Resetal. Vale Aquí andan Son 6K Vale ¿Quién se aceptó en la resolución? Quitarle poder a A Burger King ¡Sí! Os apoyo en esto Si pones acción No os comeré ¿Dónde estáis vosotros? Soy un dios bondadoso Uff, aún tiene 1,2K Yo tengo 1K Porque el empleo caído me humilló Uh, aquí caben muchas Pops Pero ¡No! Eso sí No sé si queremos ¿No se ha cambiado? ¿No se ha cambiado? Pues aquí está Suban como locos Por la de ahora Porque es un 60% Yo estoy apoyando a la otra ¿El, alzán los estudios xenófilos avanzados? No, ese no, ese no ¿El 60% de peso diplomático por Zets? Ponerse, me opongo ¿Me escucho, Daule? Echo, 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 echo Ver crecer en la población a velocidad uno Ffff... mata Es muy, muy duro, sí, sí. Tampoco puedo hacer la guerra. Yo me he puesto a pulgar a la gente. Trabajo en salas libres. No tengo esclavo. A mí me voy a comprar un robot así. ¿Sensatos? Ah, no, de hecho, para aquí no, para allá. 3K, sí que han caído, sí. El tema es qué shipyard tengo. Este no funciona. Este de aquí, no. Esto no es un shipyard. Esto es un shipyard. Y este es mi shipyard, ok. Learning Company. ¿Por qué no produzco comida? ¿Pero esto qué es? Esto es horrible. Ah, Litoides. Eh, Oak. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué son tan tontos? Ay, qué dolor me hace ver esto. Fuera. ¿Y a uno me declara? ¿Qué es esto? No. 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 la comunidad galáctica que no sean vasallos de otros imperios que usen la mitad de su capacidad naval la punta es que si estás en guerra te matan la flota y ya lo incumples es que a mí me conviene mucho porque da un 40% de poder diplomático por flota y más 20% de capacidad naval pues aquí sí se queda es así que sin saber cómo abro el chat te mueves de discord y ya está y los insultas ahí esto va lentísimo no han llegado aún esta gente tío aún hemos avanzado un año no pero o sea salsur va laggeando y cuando no laggeabas salsur laggeabas tú eh sí es mentira esto ahora ahora ahí es que no veo cuando laggeo se me estoy comiendo mucha gente porque no no tengo comida puedes hacer fábricas eh de qué de comida eso de agricultura y tal ya estoy haciendo no paro de hacer pues que va lentísimo estos van aquí a correr insensatos por aquí vamos a suponer que no puedo pasar esto que es esto va a ser un maravilloso shipyard esto me lo fundo ¿no? o sea no hay plataformas aquí esto me va a robar pops aquí hay 220 no hay esto qué mierda esto vale 220 no hay mira Chachi Pistachi Oh, tres de esos Rico, rico No sé, eso va a caer rápido Y este va a petar Fuera de aquí A ver Con qué van Láseres, armadura O sea, mis láseres van a hacer bastante efecto Autocannons Autocannons Ok Y mitad, mitad de escudos y armadura Y armadura principalmente Esto cuando acabe Trabajarán Este Le hace falta uno de estos Y mientras Esto lo vamos a cambiar de sitio Te venimos a preguntar y a mí porque me están criticando ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres pedirles? ¿Qué quieres pedirles? ¿Pueden defender el siguiente planeta? ¿Pueden defender el siguiente planeta realmente? Ah, es que un planeta donde tiene los planetas, tiene uno en Turbic Hay uno en Turbic, un Radiance que creo que es la capital Pero es que, claro Sí, la capital es Radiance Pero es que, claro Sí, la capital es Radiance No creo Porque si no lo tiene puedes pasarte la capital de largo ¿Y qué hago? A otra que tenga menos ¿Cómo? ¿El qué? ¿Y qué os cojo un planeta a Shipos? Es ridículo Y te comes a Max entero Bueno, Max Y haré lo que quiera con él Realmente O sea No podéis decir nada ahí Yo creo que si tomo Turbic Sí que se queda con la capital ahí Pero tenéis unos cuantos años para hacer defensa Y tampoco tiene Tampoco tengo por qué ir a por él directamente Vale, vale Entonces sería hasta Turbic ¿Vas a pedir? Sí Vale Vale, yo para que lo sepan Ok ¿Verdus? Yo para eso no voy a venir a la siguiente Así que por mí cómame entero O sea O sea, es que tampoco te puedo pedir menos No, no Pero que no me parece lógico Pero que A ver O sea, es que si va a abandonar Pues vale No lo tomo Obviamente no voy a seguir con dos planetas Son tres Firmale Firmale esa No, no Si me quitas Turbic me quedo con dos No, tres No, tres Dos Acape y ayuno Apsipo Y Radiance Pero bueno Que me quedo con menos de la mitad de sistemas Que da igual No vaya a tirar para adelante con eso Pero los sistemas dan igual Lo que son importantes son las Pops Te quito un 10% de Pops Pero si no tengo recursos No me vale de nada Las Pops A ver Turbic realmente tiene solo 12 Pops Tampoco es una barbaridad Pero no es por la Pops Es por todo lo que se pierde en el camino Pero que da igual Si te vas a ir Firmale a esta Turbic Y ese cacho No lo comemos nosotros Que no sabe ver más rico Es que estos sistemas son Puta mierda Por ahí había algún sistema bueno De hecho el de Los de alrededor de Turbic Son medianamente aceptables No, pues es que es el planeta Más malo que tienes O sea, los otros planetas Tienen 25 No, no, los sistemas Los sistemas No los planetas El planeta es el más malo Es el último Sí, sí Ya claro Por eso digo Tío No odio nada más Que esta interfaz No hay nada que odie más Insta Qué repulsividad de interfaz Pues nada, tío Es como el agujero negro Y ya está Pero bueno Es que esto a mí Me vas a pasar factura ¿Sabes? No Lo lógico es que te comas Hasta Turbic Hombre, no Si abandonas Me lo voy a comer todo Claro, o sea Si como poco Es para que te quedes jugando Mi planeta ha sido ocupado No me parece lógico Que actúe así Tú tienes que hacer tu partida Ya según lo que tú hagas Yo haré Pero es al revés También, Blue Lo que puedes hacer es Que Grimm te deje pasar Por Ionides Y cómete el guarda Los buenos Haces que da un poco pene Pero con tres sistemas Que te deje Pero vamos a ver Blue con tres sistemas Que te deje Green Te puedes comer todo el guaje este Aunque Vertex se quite algo Eso sí que puede ser Que a ver Obviamente O incluso te lo puedes comer Sin hacer ese pene Lo que te digo es que A ver Evidentemente vas a salir Tranquilado Pero con eso puedes seguir El guarda está muerto Le podéis atacar ya Que vaya a un mundo Creo que tiene fruta ¿Dónde estás? ¿Qué es el que tiene fruta de vosotros? Te la mando yo Porque nos salta una mierda ¿No tiene sentido Que no te cojas Torbid? Es que nos salta una mierda De votación y de cosas ¿What? Te mando esta tu Q ¿No? Te estás saltando Las normas de la federación Casimir Claro Por eso digo que lo mando yo Para que voten Torbid O sea Tengo a alguien Que me está consumiendo Consumer Goods ¿Qué mierda de juego es este? Vertex Vertex Si vas a firmar esta paz Dejadnos hasta el canal Bueno, canal Es un agujero negro, tío ¿Qué hace un agujero negro? Bueno, yo quiero ver Dónde mierda va el agujero negro este ¿Sabes? A ver Yo creo que el agujero de gusano Lo quiere para pegar salto A otra gente Pero venga Si tengo el agujero de gusano Os pego a vosotros Eso Ahí es lo que yo digo Claro ¿Ya tienes el salto, Vertex? No Ah, bueno De hecho debería haber tomado Uno de la izquierda Bueno, da igual Ahora A ver cuánto tiempo aguanto Sin que Otro país cortado Puedes eliminar los restos Que dejas por ahí Como al resto de Malasuki Al de Interesteram Hay un planeta de mierda Que me está consumiendo Pops O sea Algo raro O sea Qué puto planeta me está consumiendo Esta tontería Las Extraction Walls Sí Es una plaza Unidades Que merå Unidades Toda la Todos Sonora 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 Allen El Sonora y esto vete de aquí ya, tío qué estáis haciendo aquí, tío madre mía jobs el foot3 creo que tenía más, creo está a tope a tope a a a Gracias. Vale, necesito este planeta aquí ya. Energy Nexus, uff, esto, y aquí Genomification Points, esto, vale, cuando termine esta, he cogido estas mierdas, uff, que lamentable, esto, voy a pillar esto, que planeta más decente tengo, este es decente, tiene poquísima comida, madre mía, ok, quer announcer, ya, este es elaito. Este head That's the ur snap. Peta. ¿Por qué sale el icono este de aquí? No entiendo esto Mining drones Sí, tengo dos minas No entiendo por qué sale el puto icono este De hecho, en el ship 4 Aquí cabe gente Tundra Tundra asquerosa Esto está decente Desert asquerosa Ok Mm-hmm Y este ¿Dónde podría cerrar con Casimer? Aquí Aquí podría cerrar Uh-huh Bien. 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 Vale. Todos estos han ido, guay. Esto capturado es Lamentable ¿Por qué venís aquí, tío? ¿Por qué mierda venís aquí? Dios Uf No hay admitibilidad Foodshort me cago en todo Es terminado Está lleno A nadie le sobran pops Hola, loco Esto fuera Es que me da igual este ¿De dónde vienen estos? Nope Estos Nope Estos eran Vale Oh, por fin Y fuera Vale Esto es un planeta asqueroso O sea, todo esto fuera Y se han puesto aquí ¿Por qué no se ha puesto al final? Dios Una mina La mina está bien Pero yo necesito energía Mucha energía, de hecho Esto no es nada Este de aquí es habitable Esto va a ser Oye, ¿qué vamos a hacer con lo de Saltur? ¿Y? ¿Qué vamos a hacer con lo de Saltur? Que está laggeando un poco Mucho No lo sé En otras noticias En otras noticias Vengo a hacer una campaña Para que La segunda Propuesta Que tiene que ver con Economía Que la rechacen Por favor Niéguenla Para que no salga nunca Por favor Es un 2% De habitabilidad Que perdemos nosotros Y más poder Que ganamos acá Yo no pierdo Habitabilidad No tengo ¿Quién pierde? A mí me lo va a tener que comprar el otro Pus, cállate Que me reclamaste Un sistema Pero eso, Dani Igual no nos conviene Que Hombre, la producción de recursos Está bien El poder de economía El poder diplomático El peso diplomático Pesa Claro Por eso se llama peso Sí, porque estaba muy lento Y no No daba más Ya está Es que mira Es que Es que se pondría No sé En 360 380 de economía Llevo 15 minutos Enviando Las naves De una estrella a otra Y no han llegado Dios mío Pero eso Si pueden Nieguen eso Porque No nos conviene Que misakas Es fuerte Porque nos va a devorar Y peor que Vertus Está más cerca, ¿no? No, lo que está claro Es que misakas Está más enterado De la diplomacia O sea Es que está más Enterado de la diplomacia ¿Cómo te va optimizando Todo eso, Vertus? Poco a poco, tío O sea Muy bastante corto De energía Pero Lo estoy empañando Puedes repartir, ¿eh? 30 planetas, chaval ¿Estás cambiando el nombre? A los planetas Sí Lo que pasa es que Va fatal Energía 1 Energía 2 Sí A ver Energy 4 Energy Era Mina Este Muy bien Perfecto Esto Tienes el doble Que yo De planetas Sí A ver La mitad No me sirven de nada Bueno, me sirven Los tengo para Para que se salgan De spawneo Pero ya está Y de hecho Yo soy el segundo Que más tiene, creo Hecho a ira Hecho a ira ¿Qué pasa? Si se me sale el malus Si se me sale el malus Quedamos mi saca Casimir y yo ¿De diablos? Para el senado ¿De diablos? Para el senado Galáctico Pero que no se va a formar ¿Pero por qué no sube? Yo voy a subir Todas las demás Cosas Antes que eso No, no, no No produce tan mal Está bien Hola 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 Podemos echar a ira Porque igual ¿Aquí? ¿Para qué quieres echar? ¿Para qué quieres echar? Tienes tonto Sin trabajar ¿Por qué no te echamos a ti? ¿Por qué no te echamos a ti? Cuando se me salga el menos 25% Entro yo y sale ira No sé si a Aria le va a hacer mucha gracia Si a Aria le va a hacer mucha gracia No, pero creo que pasa Pasa Misaka No, no sé O sea Si esta Mil días Ay, por favor Tardo 1100 días En ir a otro sitio Pero qué cojones, macho Esos son 15 minutos O 20 Madre mía, tío Dios Es que ¿Cuál es este? No, es este, es este Es que me da igual Es que me da igual Bueno, haremos esto Si no, ¿qué? Tírate ya Coño Mierda esto Sigue en guerra Me he hecho una federación Uf, qué pesados Ahora tengo comida Si, 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 si For limit Vale, me sobran Estas mierdas Tengo 140 de limite Vale, son 3 stacks Esto ahora debería dar Amenitis No da amenitis aún Ah, sí Dos de amenitis Uy, qué lamentable Uf Ah, porque lo da el edificio Vale, Salthur me ha dicho Que ya lo ha arreglado Un poco Entonces, en principio Ya Salthur No debería laguear Tanto como antes No, ahora el que marca Que se está quedando Atrás es Virtus Virtus y un poquito Cerro, sí Un poquito eso, ¿no? Sí, ah, mira Salthur De nuevo Pues no entiendo La verdad que no lo entiendo Ay Porque Patito No debería hostear ¿A quién le toca La ruleta ahora, Verdo? ¿Quién es el siguiente? Le doy la cascara a Fabian Pero veo que está en guerra Pero bueno Que va a ser un abuso igual, ¿no? Pero yo que sé Fabian Fabian te estaba defendiendo antes Diciendo que no Que no es infame Que tiene que jugar así No sé qué Pero porque le estaban Pero porque le estaban Porque le estaban diciendo También de Ayúdanos Ayúdanos Ven a matarle Y está el otro Que no Que no Ahora mismo es en plan De Hay un dinosaurio enorme En la habitación Todos nos miramos Sabemos que nos va a comer Tanto temprano ¿Ya has resuelto Mis problemas de comida? Momentáneamente Temporalmente, sí Efectivamente Pero bueno Es que No sé, tío Los planetas que me están tocando Creo que son muy malos O sea Todos los que tienen comida O energía Son 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 Unos que no me dan bien a mí Entonces pues Estoy aquí llorando ¿Sabes? También ¿Qué tipo de planeta tienes? Porque Los planetas Continental Oceánico Y estos Creo que salen con más comida Los mismos que los tuyos Casimir Ah Vaya por Dios Vaya ¿Te acuerdas? Hombre Aquí tengo energía Venga Realmente Los míos son muy malos También te lo digo Vamos a ver Los de Fabián Son mejores Hombre Aquí tienes Un 6, 6, 9 Un 8, 6, 9 Sácame del menú Por favor No Mis planetas son malos Mi permi 166 Y hasta Medio Casi Mer Casi Mer Superas a Misaka Con esta cuestión O sea que tu capital Está riego Ah no ¿Por qué me sale esto así? ¿Qué es esto? Ah es capital De sector De sector Porque está muy lejos De la capital Si 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 quieres explorar el agujero negro Tienes todo el derecho No tengo la techa aún Ah yo tampoco De hecho me mostré esta Que aún no me haya salido Cuando tengo tantos Oye ¿Dónde está la reliquia? Es que no la hacen 4 horas Casimer En lo de unidad Dime verá Creo que me echan ustedes tres ¿Y eso? Porque Misaka tiene Misaka tiene 1792 Y ya tiene 1875 Y tú vas a tener 2773 Cerezo diplomático Let's go Yo soy el Senado Vamos a hacer el Senado El Senado con un monstruo al cuello Pero democracia ante todo Bien controlado Es que Si lo pensáis Muy democrático Con el monstruo al cuello Pero con muy democrático Si sacamos a Misaka Que no esté en la federación O sea En el consejo Podemos denunciarlo Todas las veces que queramos Solo nos faltaría El apoyo de toda la galaxia No pides nada Para empezar toda su federación Aparte Yo lo veo más Para evitar que su federación Nos haga eso Mmm Mmm Oh Pero su federación son casi 6.000 puntos Es que podríamos hacer una cosa Para que yo suba tecnología Y dejemos otra misaka Pero no creo que acepte Casi Esto ¿Por qué va tan mal esto? Esto macho Maravilloso Si no la guías Alpha La guía Vertus Está súper mal optimizado Este juego Y lo sabes Disculpen Perfecto ¿Pasa algo? ¿Se lo dejo así? No Vamos ¿Se lo dejo así? Uno 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 Y uno Y uno ¿Eh? No Está un loquito Hombre Vale ¿Es alguno más Que puedo hacer De esto Este hombre Vale ¿Quién era ese? ¿Qué normas hay sobre mover pops? ¿Eh? ¿Qué normas hay sobre mover pops? No se puede mover pops purgadas Y no sé si hay algo sobre no mover pops Cuando estás en guerra O cuando te van a salir a algún planeta Algo así Que es Grid Amalgamated ¿Qué? Tengo gente Tengo gente en grid Amalgamated ¿Esto qué es? No sé qué es eso tío No sé qué me estás contando Me da energía Y me quita housing Que no No tengo No sé tío Uh Me ha bajado Por fin La mierda De sprawling No No entiendo Trabajador Siga aquí Y no entiendo Por qué me ha dado todo el país Ni por qué lo ha matado Y no voy a matarlo A ver Madre mía Les está reventando una AIA ahora creo No tienen casi flota ni nada Y todo está comiendo Es que si quieres que me metan en la generación de desayuno ¿Por qué tengo civil y el auto? Pero si han avanzado ellos Sí han avanzado pero le están comiendo a Paty todo creo que era por otro lado O a Ira no sé O sea por un lado han avanzado pero por el otro lado se están avanzando Pero han atacado ellos ¿no? Sí 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 por eso Pero atacaron cuando me atacaste a mí creo Y al principio iba bien la guerra Ahora ha hecho un montón de flota la AIA y claro no hay flota en el otro lado Vaya Yo de hecho lo que tenía el principal de la guerra era joderles la flota O sea no iba Al principio no quería tomar ningún planeta Pero Joderos Joderos Teoriamente casi me da la federación Tío no entiendo nada ¿Para qué quiero yo comida? Para que me la des Me la puedes ¿Pero cómo me tienes comida? La conviertes en energía Ah claro que no lo estás ¿Cómo que no lo estás? ¿Cómo? Ah no es que tengo esclavos Vale ¿Pero por qué tengo esclavos? Convierte la energía y ya está Yo es lo que estoy haciendo Pero es que tengo esclavos Y yo no Pues véndelos 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 Para petar Ah no no Es que no son esclavos Pero ¿Y por qué no te puedo exterminar de una manera aceptable? A ver si quieren me puedes dar a mí la comida Fabián Que no tengo Sí Lo que me pasa es que me falta comida Pero no entiendo por qué me falta comida Aquí es Si yo no doy de comer a nadie A lo mejor tienes pops orgánicas que sí No, no, que me he quedado pops orgánicas de este señor Pero que oiga Aún así hay edificios que consumen comida por energía Pero es que teóricamente los edificios de este señor Deberían borrarse, ¿no? Bioreactor Si es una máquina lo tienes que tener No, pero no tengo No, no Si son los planetas estos O sea, por alguna razón me están comiendo cosas Esta gente está comiendo ¿Por qué está comiendo? Igual les ha dado derechos No, es que no les puedo cambiar los derechos O sea, pulga No, es que no sé ¿Por qué no puedo matarlos sin más? O sea, es que voy a especies Le doy a raids y me deja Dice Esta especie no se puede purgar Y tengo Es que yo no quiero que esta basura crezca Puedes controlarlos, la población Ya, ya, ya Pero que no No entiendo qué pasa O sea, lo que no entiendo es por qué No me deja decir Oye, no os quiero, os extermino Uf, esto es horrible No entiendo por qué el juego ha decidido Que tiene que tener derechos estos señores Que no crezcáis Pero es que no lo entiendo O sea, joder Citizenships Ah, Andesaira volvéis aquí Vale, vale El juego está Andesaira No, pues no me deja Sí, el ruido Es maravilloso Y entonces sabe que estás haciendo Muy bien Ah, no, pero en dos Yo quiero que sean esclavos Bueno, no Sí, sí, esclavos Que salen mejor No, me da pereza, tío No me gusta ver cosas Venderlos Yo los voy a dejar como esclavos Los voy a concentrar en un planeta Voy a ir terraformándoles Y voy a dejarles ese planeta trampa A toda su puta especie Y cuando estén solo en ese planeta Los voy a poner como un desairables Como los planetas tampoco puedo usarlos Pues bueno Se los quedan para ¿Cómo ven los esclavos? ¿Cómo ven los esclavos? A mercado Y abajo Esclavos Sí, bueno, pero tengo que ir uno a uno Por planeta ¿Cuánto coste de tecnología por Empire Sprawl tienes, Virtus? ¿Cero? 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 ¿Cómo tienes cero? Soy un artista Un tramposo Ha hecho también Un tramposo dice Venga, hombre Dame pal blanca, País Pues tengo dos planetas Haciendo Empire Sprawl Ya está Oscar, como tiene 30 puede Hace que me coma muchísima comida y energía Bueno, muchísima no Pero sensiblemente Y nos puedes contar que se hace un otro Estoy haciendo esto No sé si podéis ver los planetas Pero es esto, básicamente Joder O sea, yo lo estoy haciendo también Pero supongo que es que tengo menos planetas O menos pop Porque es que yo no O sea, ahora me he comido a estos tipos Y me ha subido muchísimo Es que no tengo huecos directamente para Yo lo que hago es tener de sobras Y quitar los jobs cuando no los necesito O sea, tengo Ahora tengo 525 de 530 Entonces quito el límite del edificio O sea, quito los trabajos Se van a hacer otra mierda Y cuando veo que necesito Voy al planeta Pongo dos tontos más a trabajar ahí Y ya está Y vuelvo a tener Yo no lo había pensado Pero es verdad que está bien Y además que ahora no da mucho Ampire Sproul tener distritos Bien, bien, bien Puedo hacer Puedo subir los Es muy controlable ahora Es muy controlable Es bastante sencillo realmente Es que es tremendamente orgulloso O sea, es un coste ya te digo Pero bueno Al principio Al principio No Creo que sea tan controlable Al principio No, porque al principio La capital Y es más Puedes hacer distintos Porque hay pocos bonuses Que te den Empire Sproul O sea, de hecho Ahora he encontrado Un advice Yo tengo varios planetas Empire Sproul Pero aún así no me da No sé, tío Una raza Que todavía no entiendo ¿Por qué estoy produciendo? ¿Tu raza vive en todos lados O es que te la chupa? No Lo que pasa es que tengo Unos planetas Que solo los tengo de spawn O sea Fíjate No sé si lo ves La población que tengo En los de spawn Pero tengo dos de pop Tengo dos pops ahí Las voy moviendo Entonces tengo dos pops Que están en Sinaptic nodes Que generan Administrative Capacity También Y ya Nada más No, está bien Entonces ahí La población crece a 5 Que está muy bien Y aparcado Tiene un menos 27% De planeta habitability Pero 5 al mes O sea Estos planetas Generan Cada 19 meses Una pop No, no, está muy bien O sea 0,6 pops cada año Te vienes a la sala 3 Un momento Sí, claro Uy Uy Cosas nazis Que no me gustan A pegar al tentáculo Parad un favor Es que no Bueno En dos meses Se aplicará la pausa Que le he metido No, se ha parado ya Se ha parado ya Es que va a ser O sea Es que no puedo mover pop Estoy intentando A ver si tengo un robot En algún sitio Eso sí Estoy orgulloso Porque por el final de mi vida Tengo consumables Porque me falta comida Tío Pero tú A ver Tú lo que tienes que hacer Es hacerte el planeta Hive este Porque es un 10% de producción Al final Tú vas a terraformar Todo a planeta Hive Pero eso lo voy a hacer En el edit No ahora No, no O sea Yo no tengo ni terraformar Ahora O sea No lo necesito No lo necesito Tan early Desde luego Porque puedo colonizar Tres planetas Tres tipos de planetas Tranquilamente Sin problemas Además con las Estas energías Te he ido aumentando La habitabilidad Los tropical worlds Que no son mi principal Están al 95% De habitabilidad O sea Joder ¿Sabes? Hombre Tú por ejemplo Tienes ahí unos planetas Muy majos Por ejemplo Yo el desierto de 25 Lo habría colonizado Aunque no sea muy bueno Simplemente porque tiene 25 Y aunque no sea muy bueno Es que tiene que ir creciendo Son putos de los 5 ¿Sabes? Es el típico Que colonizas ya Aunque también te puedes esperar Para transformar Claro Que es buenísimo Es el planeta ¿Qué tienes? 1,1 What? Ah no Eso Cojonudo En un lagazo Me ha borrado a la mitad No funciona No funciona Esta mierda Esto es una puta mierda Esto no va bien Hay un gobernador Que da un 10% más De Bureu Crouch No sé cómo se pronuncia esto De Arquidad Administrative Capacity Pero no son Bureu Crouch Lo mío Así que no Da el bonus Ok Probablemente este Bureu Para llegar a su destino Maravilloso Punta desesperación Ah no La mitad La frota La mierda Un boom Que repulsivo Este juego Aquí no hay más Es que aunque no sea el mejor Aunque tengas un 30% Es que los 25% Te ven muy bien Ya pero es que esta población Consume un 45% más Y produce un 22,5% menos O sea Por eso nos renta ¿Sabes? No, no Los planetas Lo que pasa es que Los Synaptic Drones Producen El tema es que los Synaptic Drones Ahí me consumen mucho Eso sí que es una putada Estos debería quitarlos De hecho Estos me consumen mucha comida Eso está mal No, de hecho me lo van a consumir igual Claro Me lo van a consumir igual ¿Por qué querría Matar a los dichos? Estos porque aquí sobran Esto Fuera Y esto fuera Esto fuera Venga chavales Energy 3 Aquí no hay En fin Yo exijo que se edite el 6 Y se me devuelva la mitad de la flota Que he borrado ¿Por qué? ¿Por qué la has borrado? No, porque le estaba dando Lo típico que le das a gradear Y le das al enter Y con el lagazo En vez de upgradear Se me ha dado al quitar O sea, he borrado la mitad de la flota Madre mía Qué nivel Se acaba a las 9 o a las 9 y media 9 Que desesperante Me muero ¿Por qué te recorres medio país Para ir a una base naval Cuando la tienes al lado? No lo entiendo ¿Por qué no aceptas Status quo? Solo quiero que me digas ¿Estoy negando hoy a Salthur? ¿O cómo? No, Salthur Bueno, es posible que cambie Es que no se me Ni se me cambian las pops Sí, tío Ah, a mí eso me está mal Anda, que puedo Cubrar las pops No, no Buah Qué lento va esto A mí me está pasando Lo mismo que a ti antes, ¿no? O sea, no puede cambiar las pops Así que no Llevo un buen rato Y no cambiaré el número De un planeta Así que Corvete Build Speed Sí A ver Desgraciado país Grefond Empire ¿Por qué puedes pasar por aquí? Dios Voy de primero por mis putas reliquias Me cago en Dios ¿Tienes algo? ¿Te ha tocado algo? A mí no me ha tocado Ni los buenos días ¿Por qué hay un planeta? Yo me he sacado La de los precursores Ya estás terraformando Madre mía ¿Precursores qué da? ¿Terraformar? No, me da 5.000 puntos No he reliquias los precursores Ahí Sí Mis muertos No quieren cambiarse Las pops estas, tío Cámbiate ya De una puta vez ¡Dios! Sí Estoy muriendo De desesperación No puedo cambiar Ni el nombre De algún planeta Pero horrible Nivel de tecnología Que hay por ahí Joder ¿Qué quieres hacer? Mi casa Casi me dobla Ah Casi me te doblan En tecnología Pero en puntos Sí, sí Pero bueno Yo es que me he ido A la mierda En tecnología Con esto que he hecho ¿Qué haces eso? Comerme a un tío Y ahora esto ya Tengo más 50% De costa de tecnología Por Empire Solo un 50% Sí Yo te confía Desde hace mucho Pero vamos a ver Somos indéciles O sea ¿Por qué hay gente Trabajando de artesanos Cuando les estoy diciendo Que trabajan de otra cosa? A mí La gente En los planetas Nuevos Que no son míos Y hay artesanos Se me pone a trabajar De artesanos No, no A mí Pero yo les he dicho Trabajando robotista Y se cambia la prioridad O sea Con prioridad Incluso Dejan de trabajar Lo único bueno Es que puedo vender Consumer Foods Me la voy a guardar Y luego le digo a Casi Para que le cambie Los aludis Que me dio por consumo Se juro que no Está repetido Bueno 6 meses Esto va lentísimo Tío O sea No es No se puede Si no se puede jugar Tío O sea No Tiene que mirarlo Yo creo que Sobre todo Si Venga ¿Qué pasó? Es Casi media Es Que los cibernéticos No me comas No me comas Soy inocente Voy Vamos a jugar Hasta y media O hasta las nueve Hasta y cuarto Más o menos Para ti ni para mí Pues yo Me voy a cenar Porque no tengo nada que hacer Maravilloso Yo es que Guardo Una pequeña esperanza Dentro de mí En poder cambiarle El hombre al planeta Hoy Automated Sí Esto que es Porque mierda No puedo comprar La mierda Esta tío Aquí es un Construction Sí Si no Sabes que De construcciones Tienen que Dar algo Que hacer Enes No puedo Nada, nada, esto es una decisión que creía que estaba muy bien fiesta. A ver, los spawners, todos los spawners tengo que quitar los tontos estos y producir más en los brawlers. Oh, he vendido un esclavo. Efectivamente con pizza, ya ves. Vale, cuando tengas el planeta preparado, lo haré. Y ahora, amigo. Bueno, es desesperante. ¿A qué juega exactamente la Aya? No lo sé. Debo persiguiendo a los guardias de toda la sesión. No lo sé. 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 ¿Han muerto alguien? Todos vivos Un Civic Slot Pero... Especias Había hecho... What? Oh! Top eso Energy S2 Vale Espera ¿Cuánto falta para esto? Mucho Pues si 24 tienes No 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 O sea, son como Que pegan a cosas sin escudo Y esto Que guerra, por fin Se acabó la tregua Toda la puta sesión Esperando Otra vez el buque este, tío Vale Tetch, el otro de Tetch 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 Y ahora pausamos Aquí está en pausa Todo en amarillo Qué bonito Y muerto Es que voy a dar un sistema De liberación A ver, vamos a repasar Estos sistemas Spawner Esto Fuera Prefiero que estéis aquí Aunque Tampoco Dejaré una pop Solo Ya me ha regalado Las fragatas Vale 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 Esto ahora sí que ha bajado Aquí nos quedamos Y me ha subido Un 3% Un 3% No es tanto Vaya, mi señor Los robots han sido asesinados Triste ¿Qué? Me han asesinado los robots este señor Esto lo puedo cambiar Ya ¿Quieres exterminar esta? ¿En qué vamos? Tengo que exterminar Vale Más brillante Sí Sí, sí, sí 234 Otra vez pausa, tío Otra vez pausado esto, tío No, esta vez eres tú, ¿eh? Pero sí, sí Ah, bueno, entonces ¿Qué pasa? Sale 400 mineral, nomás Hola ¿Qué está pasando? Madre mía Vaya forma de acabar Vaya forma de acabar ¿En qué momento decidí hacer una federación con vosotros? Menos mal, menos mal que no voy a hacer la pizza Que si no, también ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pues que Blue se ha ido Ha dicho, voy a comer Dice, dejo la flota mandada Ha dejado la flota mandada Ha aparecido una flota el doble de grande que la suya De la absoluta nada Y no entendemos de dónde Y adiós la flota de Blue ¿Pero por qué no hacéis que os siga la flota y ya está? Su último comentario ha sido Espero no encontrarme otro desastre militar O sea, es el juego Es el único juego de parados Donde se puede hacer un follow así Sin que tú lo pidas ¿Sabes? Pues primera noticia que tengo yo de esto Sí, puedes darle Que te vaya a seguir con las flotas Le dices que vaya a esta flota Y la sigue Permanentemente Fli derecho No van a la flota que quiere que seguir Aunque esté al otro lado de la Axia Y algún día O sea, pues se va a alcanzar Pues primera noticia que tengo de esto Y bueno Primera y último parado Qué lentos Ya había sido el pensado de antes ¿Se ha terminado el 12? Ya ha terminado Ya ha terminado A ver, acabamos de ir Bueno A ver Hemos sobrevivido un día más Y solo me falta un brazo A Blue le quedaba medio codo Y ahora menos Medio codo, tío Si no os he comido nada Bueno, a ver Hay que reconocer Que a mí Que a mí solo me falta un meñique A Blue le has quitado Todo su participación Pero el mini infarto A mí el mini infarto Me lo tienes que cobrar todavía Que casi me llevas a urgencia Yo solo tiene un brazo Yo solo tiene una cosa Luego es cierto que solo me has comido un dedo Pero tío O sea, es que quieras o no En este juego Puedes buildear alto también O sea, no lo veo loco Mirad el imperio de Blue Y más Si no tiene tantas amenazas O sea La amenaza que tenéis vosotros Soy yo Pero para todos es la misma O sea, podéis repartiros el trabajo Y podéis buildear Pero yo lo que no entiendo Es por O sea, tío Yo lo he dicho Comete O sea, un penny Comete al wallhester Que no puede Que ha muerto en flota Actualmente Pero vamos a ver Lo que no entiendo es Si estáis jugando En una federación juntos Si para ti todo Tiene en total Casi 14 planetas Para él solo Que ver Que Blue se coma el bicho este Que se se comina ahora ¿Sabes? Y que se mude ahí Es que El próximo día Pues más